Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a RBC Internacional. Les saluda Mara Carranza de Amlovisión y English Amlovisión. Hoy estoy aquí gracias a la invitación de los administradores de este canal y de su fundador, Ricardo Belmont-Cassanelli. Hello, friends. Welcome to RBC Internacional. My name is Mara Carranza of Amlovisión and English Amlovisión. And today I'm here because I was invited by the administrators of this channel and the founder, Ricardo Belmont-Cassanelli of Peru. Now, today I'm going to be translating a video that I saw when I came home from work from Ricardo Belmont-Cassanelli himself, just in case you're wondering who he is. And it's all about the being at the Zócalo to back or support Andres Manuel López Obrador, the Mexican president. And Andres Manuel López Obrador, that's what AMLO stands for. And that's why I call my channel AMLOvisión, because generally I make videos that have to do with AMLO. Okay, well, anyway, here we go. Whoa, wrong place. Okay, here we go. En otra transmisión en el mundo entero. So he says I'm making another transmisión to the whole world a través de RBC Internacional, Voz y Alma de Latinoamérica. Through RBC International, Voice and Soul of Latin America. Estamos preparando un programa especial. Del recuerdo, que lo vamos a programar en el canal. Of Remembrance, which I'm going to program in my channel. Que se llama Esta Historia. Which is what I'm calling this story. Y perdóneme, que nos refiramos a una historia. And forgive me for referring to a story. De 46 años como comunicador. To a history of 46 years as a communicator. Importante que mis amigos de México y del mundo. So that my friends in Mexico will know. Conozcan. And will get to know. Cuál fue la trayectoria para atreverme. So what was the trajectory for me to dare. A decir muchas cosas que digo acá. To say many things that I say here. Tal vez ese especial que se hizo. Perhaps that special that was made. Hace cuatro años. About four years ago. Cuando estaba al frente de una plataforma. While I was in front of a platform. Muy grande. That was very big. De canales de televisión y radio. Of channels television and radio. Empezar el último Nuestros Sueños. And we had begun the last one. Nuestros Sueños. Para cambiar la televisión y la radio. And we were going to change the television and the radio. Y las comunicaciones. And the communications. Pero aparte de calentar cuerpo con eso. But just to kind of warm up with that. Y felicitar al campeón de la Copa Libertadores que hoy día. Se quedó en Brasil con un cuadro emblemático que se llama el Flamengo. A quien vive niños cuando se hacían las famosas temporadas internacionales de verano aquí en Lima. So he said that's the ones that the children envied when they had the temporary, I don't know, reigns or torrents. Replay precisamente el Santos, el Flamengo. Los grandes equipos uruguayos, los grandes equipos uruguayos, los grandes equipos. Oh, so there were the Uruguay teams. A jugar los tres meses de verano acá. And they used to play three months out of the winter here with them in Peru. Bueno, ese es un tema nada más para calentar cuerpos, salud. And that was just a matter to warm things up and to say hello. Bueno, pues a ustedes, muchas gracias por estar ahí. And to say hello to all of you and thank you for being here. Porque el tema de hoy lo hemos titulado En Cuerpo y Alma. Because today we've titled this video In Heart, I'm sorry, In Body and Soul. All of us should be at the Zócalo in Mexico. All of us should be at the Zócalo in Mexico. All of us should be at the Zócalo in Mexico. In order to support the fourth transformation. Apoyar esta idea brillante de llevar una evolución para no usar la palabra que está en Mexico. And to support this great situation to bring forth a new evolution in order not to use a word that might be censored. Está prohibida. And it's prohibitive. Una evolución de las conciencias, de los valores. An evolution of conscience and values. En paz, como nunca se ha hecho en este siglo. In peace that has never been done before in this century. En un mundo tan convulsionado como el que tenemos ahora. Estamos en un mundo muy convulsionado. In a world that's so convoluted. We live in a world that's so convoluted. Colombia es un desastre. Colombia is a disaster. Venezuela la dejaron descansar. And finally they let Venezuela rest. Un país que ha sufrido todos los hemates, bloqueos. A country that has suffered so many battles and even being blocked off. Intentos por todos lados. And they've had people attempt against them from every direction. Publicar presidentes desde otro lugar que no sea Venezuela. And they fabricated presidents that were from other places, not from Venezuela. Lo que acaba de pasar en Bolivia, lo que está pasando en Chile. What just happened in Bolivia and what's happening in Chile. Lo que pasó en Ecuador. What happened in Ecuador. Que lograron algo increíble, parar. That they were able to successfully do something incredible, to stop. Al gobierno para llevar adelante una receta perversa. In order, they stopped the government in order to take forth a recipe that was perverse. Todo Monetario Internacional. From the International Monetary Fund. Pero cuando yo digo, todos al Zócalo en cuerpo y alma. But when I say, all should go to the Zócalo, in body and soul. Me refiero que muchos no podremos estar físicamente ahí. I'm referring to the fact that most of us, or some of us, cannot be there in body, physically, there. Por muchas razones. For many reasons. Pero sí podremos estar en alma. Pero sí podremos estar en alma. Pero sí podremos estar en alma. Que la transformación y la cuarta transformación. Porque the transformation, the fourth transformation, tiene que prender en toda Latinoamérica. Porque it has to be set off in all of Latin America. Es difícil llevar adelante lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. It is difficult to set, do, and accomplish everything that Andrés Manuel López Obrador. Siente México, bien difícil. That he has done. It is very difficult. Hay que tener mucho carácter. You have to have very much strength of character, convictions, mucho amor, lots of love, to a project that has been converted today as a vida, y algo que te viene de una. And something that comes from the crib, que es el espíritu de lucha. Which is the spirit of fighting, or struggling, indomable para no, that is untamable, abandonar cuando todo parece que esté en contra. To not abandon when everything seems to be against you. Cuando los mecanismos internacionales y las, when the international mechanisms and the, grandes fuerzas, grandes fuerzas, and the great forces, de la opinión pública, of public opinion, se te ponen en contra, turn against you. Hay que tener mucho carácter. You have to be very strong character. Mucho coraje. Lots of anger. Y tener, obviamente, un respaldo simétrico. And you have to have a simétrico backing. De comunicadores. Of communicators. Que podamos, digo yo. That we should be able to, I say. Estar en cuerpo y alma en el Zócalo. That need to be embodied in soul, en Zócalo. Para darle nuestro respaldo. To give our support. A un hombre que cambió la historia. To a man that changed history. La opinión de América Latina. And the opinion of Latin America. Ya la cambió. He already changed it. Es increíble ver a un presidente. It is incredible to see a president. Que pareciera un candidato. Es decir. That would appear to be a candidate. That is to say. La diferencia entre un presidente y un candidato. The difference between a candidate and a president. Es que cuando uno es presidente ya no. Is that when one is president. Sale en los medios. Salvo que. The media don't usually come out. Conceda una entrevista. Unless you concede to have an interview. Para que los medios que han recibido chayote o los. So that the media that have been paid off. Los medios. Que están en los negocios con él. Or the media that are working in union with them. Le hagan las preguntas obsecuentes. They will ask the proper questions. Y de esa manera ayudarlo. And in that way they would help him. A trascender. To transcend. Pero curiosamente. But curiously. Y el mundo lo sabe. And the world knows it. Nadie ha trascendido tanto en Latinoamérica. No one has transcended so much in Latinoamérica. Como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. As Manuel López Obrador is doing. Y ha trascendido. Y ha trascendido. Llevando adelante su propio canal. By taking forth his own channel. Su propio canal en las redes sociales. His own channel in the world wide web. Generando un entusiasmo inusitado. En aquellos que como yo a estas alturas del partido. Después de haber. That in those that like me. At this time in a party. He transitado más de 47 años en un medio de comunicación. That like me have been in this media. Communication media for more than 46 or 47 years. In comunicación. Y habiendo estado en la política. And also I had been in politics. Me entusiamos de ver que un hombre. And it makes me enthusiastic to see a man. A estas alturas del partido. At this part in his party. No afloja un solo día. Has not lit up a single day. Un hombre que es 24-7. A man that is 24-7. Y que como dije algún día. And that as I said one day. Tiene que haber una luz de esperanza. There has to be a light of hope. Alguna Latinoamérica que se apaga. In Latin America that gets turned off. Porque los golpes de estado comienzan a institucionalizarse señor. Because the coups are starting to become institutionalizers. Esto no pasaba de la época. This didn't used to happen before. Ancestrales en mi opinión. Yo digo ancestrales porque cuando... And I say ancestrally because... Yo narré el golpe... I narrated the coup... De Velasco. De Velasco. Narré el golpe de Allende. And I narrated a coup en Allende. Narré todas las cosas que pasaban en Latinoamérica. Me parecían que nunca más iban a ocurrir. And it appeared that they would never again happen or occur. Sin embargo ocurren. But even so they're occurring. Ocurren porque... Ocurren porque... They are occurring because... El uso de las palabras... The use of words... Se van naturalizando... Have become more natural. Cuando estas palabras se repiten mil veces. When these words are repeated one thousand times. Entonces cuando a ti te dicen, por ejemplo... And so when they tell you, for example... Que si defiendes una causa... That if you defend a cause... Popular para... That is popular... Un hombre que quieres ayudar... For a man that you want to help... Que está olvidado... That has been forgotten... Te dicen que eres... Un... Socialista. Then they say you're a socialist. Pero cuando dices que vas a ayudar a un banco. But if you say... I'm going to help a bank. Te dicen que eres... Un hombre... Visionario. Then they say you're a visionary man. Porque estás impidiendo que ese banco quiebre. Y si ese banco quiebre... Because you are preventing that that bank should go under. Because if that bank should go under... Bueno, ¿qué va a pasar con los pobres a... So what's going to be happening with those poor... Porristas. People that were having their savings in there. Pero lo que no estás diciendo es el fondo. But what you are not saying is at its... Base... Que los dueños del banco robaron la plata. Is that the owners of the bank stole the money. So nobody ever wanted to get to the bottom of it. Porque era preferible... Because it was preferable... Pasar desapercibido... To make it not be known or imperceptible... Como presidente... As a president... No tocar nada... Not to touch anything... Porque cuando una persona como AMLO... Because when a person like AMLO... Te atreve a declarar... Who dares to declare... Delito... A crime... Mayor... A major crime... A la corrupción... Corruption... Entonces este hombre comienza a jugar... Then this man is beginning to play... Un partido aparte... A separate team... Comienza a jugar un partido... Donde... Los grupos... Now he is playing on a team where the groups... Mediáticos, monopólicos... The ones in the media... In the monopólic... Que trabajan... Y con diez años de anticipación... That work... And with ten years of anticipation... Para que nadie... Que no piense como ellos... Se les disparen la policía... Voy a volver a con él... So that no one... That doesn't think like them... Would be able to... Do anything... Tell me... Apparently he became disconnected... And he is trying to reconnect the connection... Ya me entré nuevamente... No hay señal me dicen... Se detuvo la transmisión... Bueno esto nos está pasando... Ya de manera... Continua... So he says... This has been happening a lot... Continuously... Apparently... Whenever he puts on his shows... The... The... The signal gets blocked... A lot... So they are starting to become accustomed to it... They know it happens... Eh... Creo que ya regresó... En estos momentos... Bueno... Mil disculpas... No es... Realmente... No pensé que esto podía pasar hoy... He didn't expect it to pass... To happen today... Hace... Hace... Una semana que no salgo al aire... Because he hadn't been on the air... For a week... Pero... Quería decirles... A los... Mejores comunicadores... Que seguramente... Jamás tuvo la oportunidad... De salir a un medio de comunicación... Pero sin embargo... De un aporte extraordinario... Se llama... Bernabé Adame... So he... Was saying that... He thought he could have never gone on the air... His name is Bernabé... Uh... Bernabé Adame... Es un youtuber... He's a youtuber... Hombre mayor... An older man... Que... Se anima... A poner su propio canal... That dares to put up his own channel... Y que lanza una propuesta... Realmente extraordinaria... And that he has a... Um... Plan... That is really extraordinary... Le dice a los mexicanos... And he says to the Mexicans... Dispersos en el mundo... That are all over the world... Que apoyen a su presidente... Desde afuera... That they need to support... His president... From the outside... Bajo un sistema... Under a system... Vamos a llamarle parecido... Al que traté de hacer yo... No que... That was similar to the one... That I tried to create... I would say... Hiciéramos una especie... De accionariado difundido... That we would make some kind of... Spread out... Fund... Para conquistar... Eh... Una idea... In order to conquer an idea... Que la podemos alcanzar todos... Pero no puede... That we would all be able to reach... But we couldn't... Podemos dejar al presidente solo en el ring... But we can't leave the president alone in the ring... Porque le están pegando de todos lados... Because they are hitting him from all sides... Yo que he estado al frente de los medios de comunicación... Sé... I... That have been in front of the communication media... Am quite aware... Cómo se destruye una imagen... How you can destroy an image... Cómo se mancha una honra... How you can stain someone's honor... Cómo... Eh... Poquito a poco... Vas creando un... How little by little... They go... Creating... El acto... Falso... A false... Relation... Or... Relating... Para convertirlo en verdad... To convert it into a truth... Si me lo hubieran contado que Hitler lo hacía... If they would have told me that Hitler was doing that... Y me lo contaron, en efecto... And they did, in fact, say that to me... O me hubieran dicho que esa era la táctica de los fascistas... Or if they had told me that was the tactic of the fascists... Que no querían escuchar otras voces que las de ellos... That did not want to listen to any other voices other than their own... Yo hubiera dicho, bueno, esta es parte de la historia... Yo no... Yes, I would have said, yes, that's part of history... Lo viví... I didn't live it... Me la contaron... They told me about it... Me la dijeron... Or they said it to me... Pero cuando tú has vivido en carne propia... But when you have lived in your own skin... La complicidad de los medios para... The complicity of the media in order to... Cerrar un medio de comunicación... To close off a medium of communication... Que discrepa con el poder fáctico que domina... That is in discrepancy with the power, the one that's dominating... Y monopoliza la opinión pública... 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 Ok... We have to go to the next one... Because apparently his connection ended and he had to go for it... So it's going to be his two videos into one... So it's going to be his two videos into one... When we became disconnected... Lamentablemente... No sé si estoy en el aire... And lamentably I can't be sure I'm on air... No sé si todo está bien... I'm not even sure if everything's still okay... Pero bueno, vamos a hacerle la... La fuerza... But we'll... Go ahead and try and... Muzzle through it... Ya está todo bien... Muchas gracias... So everyone said... It's all going okay... Agradezco a Romina... And he's gonna say who he appreciates it from... A few people... Que no lo vamos a ver crecer... Pero que ya... Y acá está naciendo un niño... Dios decide... Que esa criatura... Que tiene esas convicciones... Tendría que decirle que... Okay... Bueno... Como este es el segundo capítulo... Since this is the second part... Tendría que decirle que... Me preocupa Latinoamérica... Or the second chapter... I'd have to say that I'm worried about Latin America... Me preocupa... Que el plan Condor 2... I am worried that the Condor plan number 2... Esté en acción... Is now in action... Yo lo dije hace mucho tiempo... I did say it a long time ago... Que si AMLO... Pasaba el primer año... That if AMLO... Would pass his first year... Era muy difícil que alguien pudiera parar... It would be very difficult for anyone to stop... A un hombre que... Que... Al mes... They're done within a month... O leía a los dos meses... Or perhaps two... Que la criatura... Quiere vivir... But once the child... Wants to live... Dios decide que esa criatura viva... God will decide that that child will live... Entonces... Este... Es imposible ya realizar el aborto... Then... It's impossible to realize an abortion... Porque sería matar a la madre... Matar al niño... Because if you killed the baby... You would have to kill the mother too... Y acá está naciendo un niño... And so here... We have a baby being born... Que no lo vamos a ver crecer... That we are not gonna see... Grow up... Pero que ya... Nace el primero de diciembre... Como lo oí yo... But that is now being born... On December 1st... As I saw it... Y nace... Este... Con un espíritu... And he's born with a spirit... Nace una mística... A mystic is born... Nace un proyecto... A project is born... Porque el plan Cóndor... Because the Cóndor plan... Que ahora... Rápidamente se ha desencadenado en Colombia... That has rapidly become unchained in Colombia... Con una... Enorme represión a la gente... With enormous repression onto the people... Acusándolo de vándalos... And they are accusing them of vandalism... Porque es muy fácil infiltrar... Entre la gente... Because it is very simple to infiltrate... Within the people... Una manifestación de mil personas... In a manifestation of a thousand people... Hacerse uno mismo... El gobierno mismo... And then the government itself... Planea... Infestors... Who are healthy... Well... Good people... Que reclama sus derechos... That are exclaiming for their rights... Que nunca tuvieron... That they never had... Bueno... Se infiltra... Y esos son los que cometen los actos de vandalismo... And then they... Do acts of vandalism... Que después se los... Endocen... Aquellos... Este... Que... And then they endorse them... To those who are there... Reclamaban justicia... That were claiming... Or exclaiming for justice... Tenían medios de comunicación... But they had no media for communication... Las redes sociales... So then the social webs... Son una salvación... Are a salvation... Para el mundo... Las redes sociales... The social webs... Bien usadas con gente seria... That are well used by serious people... Con gente de credibilidad... With people with credibility... Pueden cambiar la historia del mundo... Can change the story or history of the world... Yo lo que he escuchado... What I have listened to... Este viernes al Presidente de México... This Friday... From the President of Mexico... Son cosas que nunca escuché... Are things that I had never heard before... Presidente... From a President... Primero... Con una serenidad... First of all... With a sort of serenity... Modestia... And modesty... Que parece que... Fuera... Aún más modesto... Que los más... Inteligentes... That appeared to be... Even more modest... Than the most intelligent... Y... Supuestamente... Más importantes... And supposedly more important... Hombres que... Que deberían demostrar su modestia... Men that should have demonstrated... Their... Modesty... Precisamente... Porque la grandeza... Está en la modestia... Because... Greatness... Is in modesty... Precisely... Y acá vemos que AMLO... Siendo Presidente... Se somete... And we see here... That AMLO... Being President... Subjects himself... Del interrogatorio... To interrogations... De periodistas... De toda... De toda condición... Of... From journalists... Of every type of condition... Para disparar de donde... De donde puedan... And they fire at him... From wherever they can... Para incomodar... O crear lo que se llama... Las falsas noticias... To make him uncomfortable... Or to disperse... What we call... False news... Sadaense dice... He leído... He visto... The way they say... Well it's said... Or I have heard... Or I have read... De una publicación... Or there was a publication... Me han contado... Or I've been told... Que tal cosa... That such and such thing... Lo otra... Or such and such other thing... Esa es una forma de manipular... That is a way to manipulate... Yo les contaba una historia personal... And I was gonna say... A personal story... Cuando yo tenía... Televisión... Y los programas... De mayor rating... And when I had a television station... And the programs... With the highest rating... Eso lo van a ver ustedes... En un especial... Que voy a pasar... Que se llama... A este es mi historia... And you'll find this out... In a program... Which I'm gonna make... Which is... This is my story... Cuando... Ustedes amigos mexicanos... Amigos del mundo... Vean... When you... My friends... My Mexican friends... And friends of the world... See... Es especial... This special... Que lo producimos... Hace cuatro años... Which we produced... Four years ago... Cuando... Teníamos una plataforma... When we had a platform... De más de cien canales de televisión... En... Of more than one hundred channels... Perú... In Perú... Que... De pronto... Ya ustedes se van a enterar... Por qué desapareció... And then soon you'll find out... Why it disappeared... Nosotros... Sabíamos... Que un programa de televisión... We knew... That a television program... Podía cambiar el alma... De una... Could change the... Soul... Of... Nación... Of a nation... Sabíamos que... También... Que una palabra... And we also knew... That a word... Dicha con mala leche... If it were said... With a wrong... Skew... Podía destruir una honra... Una honra de una persona decente... The honor... Of a decent person... Una honra de una persona honorable... No... The honor... Of a... Or the... Honor... Of an honorable person... Y que no había nunca... En caso de que cometiéramos ese error... And that there was never... In case we should commit that error... Derecho a réplica... A right to réplica... Entonces ahora existe... El derecho a réplica... A través de los youtubers... But now... There exists... The right to réplica... Via the youtubers... Que en el mundo entero... Nos podemos unir... That in the whole world... Can become united... Para respaldar... Una cuarta transformación latinoamericana... In order to back... A transformation latinoamerican... Tiene que cundir... En el alma de la gente... Con convicción... That has to get into the hearts... Of the people with convictions... Sin interés... That have no interests... Sin pedir... Ninguna condición... That ask for no conditions... Que... No nos traicione... Nada más... And that they do not betray us... Above all... Y eso creo que va a ser imposible... And I think... That would be impossible... Conociendo... A AMLO... Knowing AMLO... Yo he estudiado a ese hombre... I have studied that man... Lo he estudiado... I have studied him... Hay hombres que... No se cansan... There are men that do... Seen tireless... Que... Se cansa el que miente... Sí... Because... The liars get tired... Cansa el que tiene que urdir un plan... The ones that have to create a plan... Con... Sujetos... Que no están comprometidos... En su lucha... That has to create a plan... With subjects that are not... Committed to his struggle... Pues ese hombre se agota... That man would get tired... Pero AMLO puede... Y lo hace... But AMLO can... And does... Puede delegar... Can delegate... Porque él se ha propuesto... That... Because he has purposed... El ejemplo... To give an example... De que no habrá corrupción... En su gobierno... That there will not be corruption... In his government... Y que la lucha contra la corrupción... Es total... Y que no hay media... That the struggle against... Or the fight against corruption... Is total... And there will be no... No tainting... Está... A favor... De la lucha contra la corrupción... O... If you are... Either in favor... Of the fight against corruption... Or... Te está con los corruptos... No hay... Or you're... With the corrupt ones... Y otra... There's no other way... There's either you're with... Or you're without... Or against... No hay... Eh... Que puede jugar tú... Con esos... Con esos elementos... De la... And there's none of that... You can play with those elements... El acomodo... Like to try and get it to adjust to you... Entonces desde aquí... Yo he dicho... Que estamos en cuerpo y alma... So that's why... I said from here... We are their body and soul... Con la cuarta transformación... With a fourth transformation... Con él... Porque... And with AMLO... With him... México ha tenido suerte... Because Mexico... Has had... Very good luck... Right? Mucha suerte... Porque toda la puntería... Que le va a poner a México... Very much luck... Because all the things... That have been pointed at Mexico... México... Es brutal... Is brutal... Y solamente un hombre... Con convicciones... Y solamente un hombre... And only a man... Con convicciones... Carácter firmeza... With character and firmness... Y perseverancia... And perseverance... Poder... Resistir... Estar resistiendo... El presidente de México... What the president of Mexico... Is now resisting... Si yo fuera su asesor... If I was his assessor... Porque soy un poco mayor que él... Y yo he pasado ya por este camino... Because I'm a little bit older than him... And I have passed this road before... Y no... Conozco el camino... And I know the road... Le diría... I would tell him... Que... Bueno... Well... Perdóname que le diga algo... Forgive me... For even saying anything... Porque... Este hombre tiene que... Because this man has to... Que terminar los 90 minutos del partido... Has to finish... The 90... Minutes... Of the... Game... Este hombre tiene que terminar... El sobretiempo... Y si... And he has to... Finish... The overtime... Hay penales... Tiene que meter los penales... And if there's penalties... He needs to go for the penalties... Es una tarea dificilísima... Es una tarea muy difícil... Es una tarea muy difícil... No... ¿Por qué? Porque todos los días tiene que lidiar... Porque... Every day... He has to fight... Con... Un monopolio informativo... With a... No solamente en México... Sino que está unido a Latinoamérica... Para desmerecer... Todo lo bueno que haga... Y destacar... Oh my gosh... Oh my gosh... This computer... Is acting out... Si no pueden tener... El tamaño casi... De un necrán... Hagan... Y destacar... Cualque... Este hombre tiene que terminar... El sobretiempo... Y... Si hay penales... Tiene que meter los penales... Es una tarea dificilísima... ¿Por qué? Porque todos los días... Tiene que lidiar... Con... Un monopolio informativo... Because... Every day... He has to fight... With an informative... Monopoly... No solamente en México... Not only in Mexico... Sino que está unido a Latinoamérica... But it is also united... In Latin America... Para desmerecer... Todo lo bueno que haga... Because they have to undo... Every good thing... That he does... Y destacar... Cualquier error... Que cometa... And to put forth... Every error... That he commits... Y hay mucha gente... Que todavía no ve redes sociales... Hay mucha gente... A lot of people... That don't watch the webs... The social webs... Mucha gente que todavía... Le sigue creyendo en la televisión... And there is still a lot of people... That believe in television... La gente dice... No, yo ya no creo en la televisión... Pero es mentira... A lot of people say... No, I don't believe in the TV... But it's a lie... Y esa caja... Esa caja boba... That boob tube... Tiene mucho poder... Has a lot of... A lot of power... Porque yo he estado allá... Dentro de esa caja boba... Because I've been inside of that boob tube... And I was aware of the power that it had... Y que tiene... And that it continues to have... La pantalla llamada chica... The one so-called small screen... Que hoy día ya... Viene a ser casi... La pantalla grande en el hogar... Which now... Has become the big screen in the homes... Porque ya los televisores no son chicos... Because no longer are the TVs small... Si no pueden tener el tamaño casi... De un necrón... Because they can have the size... Of a necrón... Cine... Like a theater... Entonces... La televisión es muy poderosa... So therefore... The TV is very powerful... Entonces hay que... Equiparar las fuerzas... So we have to... Balance the forces... Y como se equiparan las fuerzas... Que cada día... And so how do you... Make the forces equal... Is that every day... Salgan más comunicadores... Every day... More communicators should come out... Que sean creíbles... That are credible... Que tengan prestigio... That have prestige... Que construyan prestigio en todo caso... That they construct prestige in any case... Para poder contrarrestar... So that they can counteract... Or counterbalance... Lo que se le viene... What is coming on... A Andrés Manuel López Obrador... Against Andrés Manuel López Obrador... Porque hagamos una concatenación de los hechos... Because we need to do a... Concoction of the actions... Todo esto empezó en Culiacán... Correcto? All of this began en Culiacán... Correct? ¿Cuándo? En octubre... De ahí... Vino... Las primeras noticias... Que se publicaron en Perú... Y en el mundo... Que... Amlo... Había dejado libre... A este sujeto... A este sujeto... The were... The news we got... Was that... Amlo... Had let loose... This subject... Porque... Él ya tenía conexiones... Con el narcotráfico... Eso fue... Because... He already had connections... With narcotics traffickers... That's what they... That's what they... That was the news... That they sent out here... There's a lot of people... That didn't read it... But... Yo la leí... I read it... Y cuando tú ves... Que alguien... Insinúa algo... But... When you see... That someone... Insinuates something... In one single line... Eso se va a convertir... En campaña... That will become a campaign... Hemos visto... Lo que están haciendo... Con Evo Morales... We have seen... What they are doing... With Evo Morales... Evo Morales... Es terrorista... They say... Evo Morales... Is a terrorist... Ya es... Un delincuente... Ya... He is a delinquent... Tiene cuentas... En el extranjero... En el... They've said... He's got... Accounts... In foreign countries... Banco del Vaticano... In the... Bank of the Vatican... 350 million dollars... 350 million dollars... Ya Evo Morales... Es... Satanizado... Ridiculizado... And they've said... That he's satanic... And they've ridiculized him... Con los medios de comunicación... In the communication media... Ya Evo Morales... Es... Un personaje... A quien hay que manchar rápido... And now... Evo Morales... Is a person... Who we need to... Stand up... Really quickly... Para que en caso... De que quiera retornar... So in case... He wants to return... Ya la opinión pública... No esté con él... Then public opinion... Will no longer be with him... Y una vez que tú dominas... A la opinión pública... And then once... You have dominated... Public opinion... Método... De Goebbels... Which is the method of Goebbels... Primero... First... Satura... Conquista... First you saturate... Then conquer... Y domin... And dominate... La opinión pública... Public opinion... A vez que tienen opinión pública... And once you have public opinion... Ya no interesa la opinión pública... Si no interesa la opinión... Then no longer is public opinion important... But what's important is... Opinión publicada... Is what the public... The opinion that is publicated... Or published... Y cuando aquí te publican... Todos los días algo... And when they publish everyday... Something on you... Tu comienzas a creértela... You begin to believe it... Por eso es que la propaganda... That is why propaganda... Es tan importante... Is so important... Para los productos... Que tú estás consumiendo... En tu casa... For the products... That you are consuming... In your home... Tú estás tomando... Seguramente la cerveza... Que más se promueve... Estás tomando... Uh... You are drinking... The most promoted beer... Perhaps... The one that is... La gaseosa que más se promueve... Or the... Or the... Uh... Sodas... That are most promoted... Porque la publicidad... Because publicity... Se construyó... Inicialmente... Was initially constructed... Para vender... Salvo las inteligencias... De los gobiernos... Because... They were... Except for the intelligence... Of the government... Sabían... Que acá se podía vender ideología... That they could also sell ideologies... Pero el común de la gente... Y los hombres de negocios... But the common people... And the men of businesses... Empezaron... A hacer propaganda... Para vender sus productos... Began to do propaganda... To sell their products... Para vender una pasta dental... Para vender... Like to sell toothpaste... Pero una cerveza... Sell a beer... Una gaseosa... A... A soda pop... Un servicio... A service... Banco... A bank... Pero los más inteligentes... Aquellos hombres... Que construyeron... Condor 1... But the most intelligent ones... The ones... Those men that constructed... Condor number 1... Y ahora construyó... Condor 2... And now have constructed... Condor 2... Saben... Know... Que ellos pueden ir vendiendo ideología... They can be selling ideologies... A través de los medios... Via the media... De manera muy sutil... Which is very subtle... Y si no se le para los machos rápido... And if you don't get on top of it... Quickly... Es decir... That is to say... Hagamos lo mismo que ellos hacen... We have to do the same thing they do... Como dijo alguna vez... Una frase... The way... Someone said one time... A phrase... Extraordinaria de... That was extraordinary... De Belgrano... A Belgrano... Que decían... No hagamos... That used to say... Let's not do... Lo que ellos nos dicen que hagamos... What they tell us to do... Se refería... A Estados Unidos... He was referring to the United States... Hagamos lo que ellos están haciendo ahora mismo con nosotros... Let's do what they are now doing to us... O sea... That is to say... Hay que tener en cuenta... Let's take into account... Que esta es una guerra de ideologías... That this is a war of ideologies... Porque si esto fuera... Una guerra de... Económica... Because if this was an economic war... Habría que aplaudir a Evo Morales... Porque sacó a Bolivia... Then we would have to applaud Evo Morales... Because he took Bolivia out... De la pobreza máxima... Of the maximum poverty... Era el país más pobre de América Latina... It was the most impoverished country of Latin America... Solamente manejado por cuatro o cinco millonarios que con el estaño... Se levantaron ese país en peso... That were... That was controlled only by four millionaires... That by Están... Se levantaron ese país en peso... That had taken that country and... Controlled it... Totally... By their weight... Con los gobiernos militares de derecha... With the military... Government... On the right... Que siempre estaban saqueando... That were always looting... Bolivia... Bolivia es un país pobre, un país... They caused it to become a poor country, impoverished, sin mar, without sea, un país identificado como, a country that was identified as, hasta yo escuché un día una metáfora que sepa, and I even heard one day a metaphor that was, que ahí no debería existir, that they said Bolivia should not even exist. I even heard that one day, by a citizen whom I will not mention his name. He said it in my presence, and in the presence of five other people. Bolivia no debería existir. He said Bolivia should not exist. Bueno, Evo Morales ha hecho en Bolivia lo que no hizo nadie. But Bolivia, I'm sorry, Evo Morales did in Bolivia what no one had done before. Ese país. In that country. Y AMLO está haciendo en México. And AMLO is doing in Mexico. Lo que nadie se atrevió a hacer. What no one dared to do. En México. In Mexico. Yo conozco la historia mexicana. I know the Mexican history. He estado en México muchísimas veces. I have been in Mexico many times. Y nunca he visto un presidente trascendiera tanto y trascende. And I had never seen a president that transcended so much. And he transcends. Porque vienen los cambios en México. Because the changes are coming in Mexico. Y los cambios no le gusta a la gente. ¿Por qué? And some people don't like those changes because. El poder te fue vendiendo una idea. Because the power that had been selling an idea. De que el que quería un cambio. That that one that wanted a change. Era un revolucionario. Was a revolutionary. In efecto. And in effect. Pero la palabra revolucionario suena tan fea. But the word revolutionary sounds so ugly. Que nos identificamos inmediatamente con la violencia. That we identify it automatically with violence. Con el golpe de estado. With the coups. Entonces acá ha pasado un fenómeno. So then here a phenomenon has occurred. Increíble. Que nos golpes de estado. That that's incredible. The coups. Oh. Han vuelto. Have returned. And when they say coup in Spanish it's a golpe de estado. That's a coup. Al escenario. And they've entered into the scene. Como han vuelto al escenario. And since they've returned to the scene. Han vuelto con todo el poder. They've entered with all the power. Porque ahora están avalados por Estados Unidos. Because now they are backed. By the United States. En efecto. So in effect. Se analiza siempre los tuvieron. If you analyze it. They always were. Pero parecía que esto ya había terminado. But we had. It appeared that these things had already ended. And now the minerals. Riqueza. The riches. Está en el suelo y en el subsuelo de nuestros países. Is in the floor and in the subfloors of our countries. Ya no es tan interesante. Asia. Menos África. And so now Asia. And much less Africa. Is as interesting. Ya no. Porque ahí hay otros dueños. Because now they have different owners over there. Llegaron. A hacerle la competencia. That went there to compete with them. Entonces los ojos están puestos hace ya más de 20 años. So now for the past 20 years or more. Their eyes have been fixed. En esta parte del continente. In this part of the continent. Para seguir llevándose nuestras materias primas. To continue to take away our prime materials. Seguir llevándose nuestras riquezas y después vendernos. And they take our riches away. And then they sell us. El jugo de naranja. The orange juice. Para lo se llevaron a nuestras naranjas. When they took our oranges. Se llevaron a naranjas y nos vendieron el jugo. So they took our oranges and sold us the juice. Buena frase. That's a good phrase. De AMLO también. That one's AMLO's also. Yo quiero decir que cuando un hombre. I want to say that when a man. Garantiza. Guarantees. Que todos los adultos mayores. Que tengan una pensión por la vida de la inflación. Que habrán pensión para discapacitados o becas por los estudiantes. Que habrán pensión para discapacitados o becas para los estudiantes. Empleo permanente Permanent employment A 400,000 campesinos médicos For 400,000 workers Medical Lamentos gratuitos con Free medicine Los únicos requisitos Where the only requirement De estar enfermo Is to be ill Que se ampliará el presupuesto En salud And he will increase The health budget Que ese presupuesto Ya está aprobado And that that budget Is already approved Señores, en un año Este hombre ha hecho Más que otros presidentes En 15 años Ladies and gentlemen This man has done more In this year Than all the other presidents In the past 15 years Entonces yo desde acá And so here I, from Peru All the way from over here Maneras interesadas Muy lejos de México In a disinterested Or, not disinterested I would say With like no financial interest Or game interest All the way here from Peru Looking back at Mexico But very close Corazón Y sin ningún To the heart But without Interés Y sin Any interest Ninguna condición And without any conditions Como dijo el periodista As the journalist said Que lo escuché That I heard Somos los que creemos Que este mundo Necesita un cambio Por We are they That believe That this world Needs a change Porque No podemos vivir Sin valores Because we cannot live Without values No podemos vivir Sin afectos We cannot live Without Afection No podemos permitir We cannot permit Traidores Traitors Que traicionan That are traitorous Las causas más grandes De los The greatest causes Of our Los libertadores De los Of our liberators Somos Que nos enseñaron Of these men That showed us A luchar How to fight Y que la vida And that in life No solamente Es dinero It's not all About the money El hombre que piensa Que en la vida Todo es dinero Because the man That thinks That in life Everything is about money Está diciendo Que él es capaz De hacer todo Por dinero He is saying That he is capable Of doing Anything For money En la vida Todo no es dinero Señoras y señores But everything In life Is not about money Ladies and gentlemen Uno No puede comprar Amor o dinero Puedes You cannot buy Love with money Comprar compañía Pero no You can buy company No But not love Puedes comprar Un libro Pero no puedes Comprar inteligencia And you can buy A book But you can't Buy the intelligence Tú puedes comprar Muchas cosas And you can buy Many things Pero no puedes Comprar afectos But you cannot Buy affection Entonces yo quería Dejar este mensaje El día de hoy So I wanted To leave This message Today Porque Entre las cosas Que escuché Because among The things I've listened to En estos días Within these Past few days Veo que El presidente De México I see That the Mexican President Se está Anticipando Is Anticipating A lo que Él ya sabe Que le quieren Hacer What he already Knows They want To do To him De tal Inteligencia And that's Where the Intelligence Lies Ahí está El estadista There's Where the Statistics Are El político The politician Es el que Se anticipa A lo que Va a pasar Es el que Anticipa Lo que va a pasar Yo acá estoy Haciendo un Comentario Un comentario Político Y aquí Estoy haciendo Un comentario Un comentario Tú no puedes Llegar Como médico Como médico Porque el Analista O el Político Porque El analista Y el Político Como médico Es como A doctor Se anticipa They Anticipate Como El buen Médico Como A good Doctor Porque Si no Tendríamos Que ir A lamentarnos Al morgue Porque Then We Would Have To Go To Lament At The Morgue Cuando Ya Se Murió El Paciente Acá Tenemos Que Curarnos En Salud So Now We Have To Heal Ourselves While We Are Healthy Or Cure Ourselves While We Are Healthy Escuchen Bien Señoras Y Señores Por eso Es que Todo Latino América Debe Mirar A AMLO Needs To Look At AMLO Como La Esperanza See Him As The Hope Primero Porque Tiene Que Cerrar Un Tratado De Libre Comercio Con Estados Unidos Y Con Canadá Sean Con Senadores Whether It Be With Senators De Un Partido Del Otro Eso Tiene Que Concluirse Porque De Esa Manera AMLO Le Hará Para Los Machos De Manera Elegante Y Respetuosa Aquellos Que Siempre Vieron A México Como El Vecino Pobre El Vecino De Los Narcotraficantes El Vecino A Quien Había Que Ayudar Porque Los Mexicanos No Tenían Capacidades Por Sí Mismos Y Que Había Que Ir A Rescatar Bajo El Palabra De Rescate Se Quedan Con Tu País Sabes César No Entonces Había La Palabra Rescate Le Estaba Escuchando Hay Hay Rescatar A Los Pobres Venezolanos Que Se Mueren De Hambre La Verdad Es Que Van Por El Petróleo De La Cuenca De Lorinoco Hay Hay Rescatar A Bolivia Porque Let's Rescue Bolivia Ahora En Bolivia Señores Había Un Evo Morales Un Indígena La Verdad Es Que Van Por El Litio El Oro Blanco Que Es El Mineral Más Valioso Que Se Va A Necesitar Para Todo Lo Que Estamos Usando Nosotros Celulares That Is The Most Necessary Element For All Of Us That Are Using Cellulars Aviones Airplanes Computadoras Computers Carros Cars Que Muy Pronto Serán Reemplazados Por Carros De Batería Because Pretty Soon The Cars Will All Have Batteries Para Eso Se Necesita Litio And That Is What They Need The Lithium For Entonces No Es Señoras Y Señores Que Usted Se Compra Una Idea So Sirs Ladies And Gentlemen It's Just That They Want You To Buy This Whole Idea Que Por Encima Te La Vende El Poder Mediático That The Media Or The Journalism Sells To You On The Surface You Have To Go Deep Down As To The Why For Everything So Why Today Are They Not Touching Perú Do You Know Why They Are Not Touching Perú Now Perú Y El Grupo De Lima Because Perú And The Group That Is In Lima Es La Sede La Sede Principal Del Cóndor Dos Is Where The Seed Of Cóndor Two The Principal Seed Of Cóndor Two Is At Acá Está La Sede Principal El Grupo De Lima Here In Lima That's Where They've Got The Main Major Seed Of Cóndor Two Now Those Of You That Don't Know What Cóndor Is That's A Very Interesting Video We Should Do It's About How There Was This Whole Plan To Undermine The Countries Of The World And There Was A Book That Was Written Called The Condor Very Interesting We Need To Do A Video On That One So That You'll Know What We're Talking About When We're Talking About Operation Condor In Fact Why Don't You Research It Look And See If You Can Find Any Videos On Condor There's A Geopoliticist Named Halife And He Was A Teacher At Harvard And Yale And Many Of The Big Institutions He's A Well Renowned World Renowned Geopoliticist Who Is The Best In His Field He Has A Channel And They Talk About Condor Too And They Talk About What's Going On In Fact He Was Saying That This Was Going To Happen All The Things That Are Happening And This Part Of America In Peru And Central America And Mexico And All That He Talked About It Before It Happened It Was Actually Very Interesting So So Go Listen To To The Rest So I'm Telling You Now What Is Being What Is Occurring Al Aceptar El Golpe En Bolivia As As They Accepted The Attack In Bolivia Or The Coup In Bolivia Vamos Aceptar El Golpe En Ecuador And So Let's Accept The Coup In Ecuador Y Vamos Aceptar El Golpe En Colombia And Let's Accept Now The Coup In Colombia Porque Todo Esto Que Están Armando Este Desorden Este Vandalismo Les Agradezco A Las Personas Que Me Están Siguiendo Es Un Vandalismo Que Viene Desde El Mismo Poder Which Is A Vandalism Which Comes From The Power Itself Que Quiere Acusar A Todo El Que Reclama Sus Derechos Como Vandalismo As Vandals O Sea Que El Pobre Siempre Delincuente El Pobre Que Reclama Su Derecho His Rights Porque Quien Fue El Que Más Atropelló Los Derechos De Los Ciudadanos Of Of Ciudadanos El Que Más Atropelló Los Derechos Los Ciudadanos Fueron Los Gobiernos Que Nos Robaron Los Derechos That Stole Our Rights Y Que Nos Quitaron La Posibilidad De Poder Defendernos Ante Esa Esa Enorme Agresión A Dignidad Y A La Aut Enormous Agresión Against Dignity De Nuestra Gente Y The Self Esteem Of Our People Entonces Yo Desde Aquí Lo Digo Porque Argentina Será El Próximo Objetivo Ojalá Alberto Fernández Me Escuche Ya Están Calentando Motores En Argentina Con Esta Elección Donde A Macri Le Dieron 10 Puntos Más De Los Que Tenía Than What He Really Had El Día Que Se Investiga Esas Elecciones En Argentina And The Day They Investigate Those Elections In Argentina Como Se Ha Investigado La Elección De Bolivia La Acusaron De Fraudulenta Por La OEA Which Was Accused Disfraudulent By The OEA Which Is The Organization Of The United States Se Van A Dar Cuenta Que Lo Es Parte Del Mecanismo Then They Will Find Out That The OEA Is Part Of The Mechanism Que Está Detrás De Which Is Behind Los Golpes De Estado The Attacks On The State Or The Coups De Manera Organizada That Is In An Organized Fashion Que Ningún País Pueda Progresar Por Si Mismo That No Country Should Be To Progress And That We Should Continue To Be Indebted To The International Monetary Fund De Por Vida For Life Argentina Ser El Próximo Objetivo Argentina Will Be The Next Objective Of Their Crimes Cuando Terminen Por Argentina And When They Are Done With Argentina Querrán Ir Por AMLO They Will Go For AMLO Pero AMLO Lo Ven Difficult Como Ya Ven Duro A Venezuela Lo Ven Muy Duro A Venezuela A Pesar De Todo Lo Que Le Han Hic A Venezuela Venezuela Sobrevive Cuba Sobrevive Porque Seguramente No Es Que Yo Los Apoya Ellos Sino Que Me Gusta La Soberanía De Los Pueblos Me Gusta Que Los Pueblos Como Las Familias Entren A Pelear Por Si Mismos Por Los Suyos Porque Quien No Ama Los Suyos No No Amar A Los Extraños Ese Gran Cuento De Los Periodistas ese gran cuento que se escucha en diferentes reuniones sociales pobre los venezolanos tan pena los venezolanos es porque te han vendido cebo de culebra y tú te lo has creído lo que están diciéndote los grandes poderes fácticos es que te están agarrando de boludo te están agarrando de tonto para que tú compres la idea de que ellos son los buenos de la película y que los malos son todos los que reclaman vivir con cierto bienestar entonces ya no es que los grupos que hoy día protestan son los malos de la película los que originaron todo esto fueron los que ejercen el poder y que nunca miraron más allá de sus intereses personales con el neoliberalismo le dijeron a todos los presidentes que se prestaron y con neoliberalismo le dijeron a todos los presidentes que prestaron a este juego desde el 90 que vendieron las empresas públicas que ellos las iban a manejar y que nos iban a hacer crecer como países porque iba a haber empleo iba a como la pirámide de arriba hacia abajo iba a fortalecerse primero los de arriba that first the ones on top would become fortified inversiones muy poderosas en esos with very powerful investments in those regions los países para luego que esta vaya descendiendo that wealth would descend hasta la base de la pirámide to the basis of the pyramid donde estamos nosotros where we're at eso nunca iba a pasar but that was never to happen sabían ellos que esto nunca iba a pasar and they knew this would never happen entonces ya con esto termino and so with this I end que gobiernan los países no those that govern the countries son los presidentes los presidentes are not the presidents los presidentes son los que tú eliges the presidents are the ones you elect pero los que tienen el poder but the ones that have the power son los que tienen el dinero are the ones that have the money son los que controlan los medios de comunicación are the ones that control the communication media y cuando los medios de comunicación and when the communication media tienes el dinero have the money controlan a los presidentes they control the presidents los presidentes son fantoches and the presidents are just puppets los presidentes son empleados and the presidents are employees del poder factico of the factious powers y si el fondo monetario en la receta que te da te dice and if the monetary fund in the recipe in the recipe that they give you dice a qué presidente vas a poner they tell you what president you're going to put in place los medios de comunicación comienzan a trabajar then the media begin to work para poner a ese presidente to put that president in que siga haciendo lo que el fondo dice and that he will continue to do what the monetary fund wants para que de esta manera nuestros países so that in this way our countries como aquel hombre like that man a pie que se endeuda con el banco that becomes indebted with a bank nunca podrá tener nada propio will never be able to have anything of his own porque esté endeudado de por vida because he has been indebted for life entonces ¿qué ha hecho AMLO? so then what has AMLO done? AMLO ha ido contra corriente he has gone against the currents AMLO ha dicho no endeudamos he said we will not become indebted bajamos el gasto público we will decrease public spending lo invertimos donde están los más humildes we will invest it where the humblest are y le hacemos pagar impuestos a los que más tienen and we will make the ones that make the most money pay taxes y no le quitamos al que menos tiene and we will not take away from the one that has the least de lo poco que gana of the little that they have a través de empresas públicas que se vendieron y que via some public companies that had been sold y son privadas and were private que cobran diez veces más de lo que deberían cobrar that charge ten times more than they should be charging con una sobre ganancia a quienes además se le condona de impuestos and then on top of that they condone their taxes porque cuando se unen ellos dicen si nos tocan nos vamos y con el nos vamos siempre nos tuvieron asustados they always scared us and he has said to them all right then hoy lo dijo and he said it today or that is yesterday nunca ha llegado más inversión a México que ahora we have never had more investment come to Mexico than now y sabes por qué and do you know why porque cuando un hombre es honest un hombre pone reglas de juego marca and when a man sets down the rules of the game and he marks la cancha he marks the territory or the he marks the boundaries ya puede empezar el partido en las mismas condiciones y para jugar en democracia no se puede jugar con dictaduras disfrazadas de democracia y menos con fascistas y menos con aquellos que ya teniendo el control and much less with those that already have the power quieren elegir los presidentes como se compran un pato and they want to elect the presidents the way you buy a pair of zapatos para poder caminar of shoes in order to walk es muy triste lo que estoy diciendo it is very sad this that I am saying porque yo lo he visto en mi país because I have seen it in my country lo he visto en Chile and I saw it in Chile lo he visto en México I've seen it in Mexico lo he visto en Argentina I've seen it in Argentina lo he visto en Colombia I've seen it in Colombia porque cuando yo fui alcalde because when I was mayor de Lima durante dos of Lima or Lima during two terms queridos pude viajar y conocer a todos estos presidentes porque yo because I was able to travel and get to know all these presidents I empezaba como alcalde en el 90 because I started as a mayor in 1990 y en los próximos días voy a presentarles a ustedes una entrevista and in the next few days I'm going to show you an interview que me hizo aquí en Lima that someone did for me here in Lima el señor Mario Vázquez Raña the man Mario Vázquez Rama de la cadena El Sol from the chain El Sol de México of Mexico una entrevista de seis páginas en uno de sus libros a ver si en mi próxima intervención se los muestro and I think perhaps in the next intervention I will show it to you para que vean ustedes que decía yo de México en ese entonces y que pensaba yo en esa entrevista que me hizo el señor Mario Vázquez que es Raña tengo entendido que ya falleció y que es uno de los hombres más influyentes en la política mexicana esa entrevista que me la hizo con una serie de that interview when he made of a series of presidentes presidents que también opinan en ese libro que tengo en mi poder that also give their opinion in this book which I have in my power ustedes dirán que ya se estaba sosteniendo you will see that it was already being sustained desde el 90 la idea since 1990 the idea del neoliberalismo que todos of neoliberalism todos comprabamos porque era which we were all buying into la idea porque la idea sounded beautiful era bajemos los gastos del estado that meant to say we would lower the expenses of the states en el estado hay funcionarios corruptos and in the states we had people that were working that were functioning officials that were corrupt y como hay funcionarios corruptos and since we have functioning officials that are corrupt denos a nosotros el estado give us the state denos los bancos give us the banks quítenos las tasas de interés déjenos ponerlas a nosotros and you let us say what the interest will be porque nosotros si ustedes nos dejan trabajar because if you allow us to work nosotros vamos a levantar sus países we will raise up your countries ustedes no están capacitados you are not capable miren lo que ha hecho Allende en Chile es un desastre see what Allende did in Chile it's a disaster miren lo que ha hecho este otro aquí en Honduras es un desastre miren lo que ha hecho see it's a disaster too entonces ellos mismos que eran ya en esos algunos en algunos países tenían grandes inversiones so in those countries they already had great investments se asustaban cuando venía alguien a darle una vuelta de tuerca so they would get scared when somebody came and turned the screws una pequeña vuelta de tuerca y decir say even a little turn of the screw y oye si quieres vivir en paz en tu país and they said if you want to live in peace in your country terminen con la pobreza no terminen con la riqueza y ahí estuvo el grande madre con la aplicación del primer cóndor con Nixon y Henry Kissinger y ahora viene el segundo cóndor que ya saben quién es el que está detrás de esto tengo que ni mencionar porque no vaya a ser que me sacan del aire pero es obvio que detrás de estos mecanismos hay los poderes más grandes que te puedes imaginar que se manejan desde un lugar donde tú ni siquiera que se manejan de un lugar que no ni siquiera te puedes imaginar y en ese lugar donde tú no te puedes imaginar ellos trabajan con tres y en ese lugar que no ni siquiera imaginar trabajan con tres treinta cuarenta y cincuenta años de proyección con treinta cuarenta y cincuenta años de proyección mientras tú tienes que trabajar mañana el lunes tienes que romperte el ojo y ver cómo sacas adelante tu familia ellos ya tienen quién va a ser el próximo presidente de Perú quién va a ser el próximo presidente de Argentina y si no sale el que ellos le gusta cómo se lo van a tumbar y si no sale aquel que se endeuda con el fondo monetario lo van a ajustar lo van a ajustar entonces ellos saben cuáles son los mecanismos que durante treinta y cinco años lo han perfeccionado yo quería dejar este mensaje finalmente y voy a responder algunas preguntas que me hacen acá alguien me dijo que el señor Adames me había criticado duramente en su canal no tengo entendido que es así bueno miren yo no tengo nada no lo conozco se dijeron muchas cosas de mí cuando estuve que no la estoy contando ahora which I am not telling you today sino que ustedes van a ver a Ricardo Belmont cuando tenía treinta y cinco años de edad pero ustedes van a ver Ricardo Belmont cuando tenía treinta y cinco años de edad en mi primer programa de televisión hablando de lo mismo que estoy hablando ahora y ustedes verán y ustedes verán toda la treinta y cinco años la trayectoria todo lo que se hizo para sacarme de circulación en mi país por eso es que me atrevo y tengo esta osadía de plantear como que estoy viendo ya la pista donde yo ya transité y que conozco cada bache cada a hueco cada rompe muelles que voy a tener en el camino que me anticipo a decir lo que van a hacer con México por eso es que todos en cuerpo y alma estaremos en el Zócalo apoyando la cuarta transformación que la esperanza de América Latina para que tanto Alberto Fernández so that Alberto Fernández as well en Argentina en Argentina algún día el traidor de Ecuador salga la traidora y usurpadora en Bolivia y que algún día salgan todos aquellos que fueron funcionales y funcionarios de este poder que fueron funcional para este poder fáctico este poder intocable que ha generado como dijo el Papa Francisco Francisco casi una tercera no digo la palabra mundial y en esta suerte de conflictos que incluso llegan a la familia y a la familia se pelean entre ellas han hecho de la política lo que se hace en un partido de fútbol crear bandos en el fútbol está bien la ficción pero en el fútbol está bien la ficción está bien y en eso sería bien pero en la política eso no está muy mal porque siempre los perdedores que son muchos también supongamos que AMLO tiene 35 millones a su favor pero basta que tenga un millón en contra ese millón organizado puede parecer mucho más si tiene prensa si tiene cobertura si tiene primeras planas si tiene noticieros y si bastara de esos millón que tiene esa minoría son vándalos y tienen el apoyo de los medios y si son vándalos y tienen el apoyo de los medios ellos pueden destruir a cualquier democracia sólida institucionalizada por la mayoría de los votantes que eligieron una alternativa que ha elegido una alternativa seria una alternativa que traiga al mundo paz porque nunca vamos a vivir en paz de esta forma porque es lógico que un camino transitado que te dio malos resultados y te ha dado malos resultados volverlo a transitar te va a dar los mismos resultados si te viajas de nuevo te dará los mismos resultados cierre este comentario diciéndole a AMLO que esté en el camino correcto y que ojalá el pueblo mexicano como en otras etapas históricas y que ojalá los pueblos de México como en otros momentos que eran extraordinarios no abandonen a su líder porque él ya no le pertenece a México porque él ya no le pertenece a México le pertenece a Latinoamérica porque los valores la integridad el espíritu de lucha el espíritu de lucha de lucha el carácter y la perseverancia la perseverancia no es patrimonio solo de México no es patrimonio solo de México que quieren ver gente correcta para que nuestros hijos mañana los nietos se animen a ingresar y que salgan los fascinerosos y los Muppets que pusieron para que nos representen ojalá que este mensaje lo podamos compartir con muchísima gente y te siga suscribiendo porque todos los sábados es el único día que te garantizo que puedo hacer programa porque estoy saliendo de un proceso que tú ves que mi voz no está muy buena pero mi espíritu es intacto entonces te pido paciencia estamos organizando un canal con comunicadores muy buenos y estamos organizando un canal con muy buenos comunicadores estamos buscando alianzas con youtubers y estamos buscando alianzas con youtubers de toda América Latina para ayudar a una misma voz so that we can together with the same voice y que nuestras voces se escuchen and that our voices will be heard to every horizon sepámonos unir we should learn to unite en torno de un proyecto together for a project beneficiará tal vez no a los otros los viejos ya it will benefit perhaps not us the elderly but pero si a nuestros hijos a nuestros nietos dejemos algo sembrado dejemos roble dejemos álamos dejemos árboles que nos cobijen que nos den sombra y que nos den oxígena no matemos las esperanzas porque cuando mueren las esperanzas se crecen los pueblos mi padre tenía una frase monumental wow that was hard it wouldn't stop ok so he was saying let me go back a tad I don't know where it went bad this computer is driving me nuts today oh I think someone went in the back door here you know all windows computers have a back door and when they don't like what you're saying I think they can get in I think they're in here ok let's see I don't know if they're going to let me play it no more hijos nuestros nietos dejemos algo sembrado dejemos roble 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 and alamos and let's leave trees that will cover us that will shade us and they will give us oxygen no matemos las esperanzas let's not kill the hope porque cuando mueren las esperanzas 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 envejecen los pueblos envejecen los pueblos En el editorial de ayer de AMLO, mencionó a su madre, y un presidente que menciona a su madre, y un presidente que menciona a su madre, diciendo, mi mamá, votó distinto a mí en una elección. Eso demuestra que el absoluto reconocimiento a sus raíces, a su historia, y a un hombre que no olvida a la madre no puede olvidar a su patria, porque la madre de la patria con la madre, porque ese es el país, es su patria. Desde aquí, de respaldo al 100% a la Cuarta Transformación. And from here, and he says, from here, he means from Peru, I am giving my full backing and support to the Fourth Transformation. A AMLO. To AMLO. Y al que quiera rebatir, refutar, argumentar, ahí están los medios de comunicación. And if anyone wants to refute, complain, argument, there's the media of communication. Tradicionales para que lo hagan. The traditional ones, so you could do it. Porque nosotros, desde esta tribuna. Because us, from this point. Te garantizamos coherencia. We guarantee coherence. Respecto. Respect. A la dignidad. To the dignity. Y al sentido común. And the common sense. Del hombre de la calle. Of the man of the street. Que sin tener preparación. That without preparation. Es mucho más sabio. Is much wiser. De lo que nosotros pensamos. Than that which we expect or think. El pueblo no se equivoca. The people are not mistaken. El pueblo no se equivoca. ¿Qué sé? The people have not made a mistake. Te demoran. They may delay. Es verdad. That's true. Al final. But in the end. Te descubren. They discover you. Bueno, un abrazo a todos los que me escucharon esta noche. So, a hug to all of you that listened to me today. Okay. I'm going to end it there. As you can see, the video had a little more to go. But I think because I have to stop it to translate. It's made it long enough. And I think he said his goodbyes. And maybe he's just going to read some of the comments. So, I'm going to stop it there. Because I believe this man is legendary. You know, I didn't want to leave him with a funny face on there. But this man has really impressed me. Ricardo Bilman Casanelli. As being one of the great geopolitical minds. In fact, I had started listening to him in the beginning of Andres Manuel López Obrador's run as president. And so far, he's been right about everything that was going to happen. And I was hoping that AMLO would make it to the first year, too. Because he thought that they were going to throw everything at him, you know, media-wise. And every other way they could. But fortunately, AMLO has stayed true. And he has not given him anything to grip on to. That is to say that he has stayed true to his principles of honesty. And fighting corruption. And every one of the things that he said he was going to do in his... What do you call that? What he promised he was going to do before he became president. I can't think of the word. But anyway, everything that he has said he was going to do, he's done. And then some. And he has brought back the pride to the Mexican people. And he has given hope to all of Latin America and some places. Because, and I say not just Central America, because Latin America is also in, like, Spain, other parts of the world that have Latin Americans that have migrated there. So AMLO has shown that a man is capable of honesty and goodness. And he's brought back some of our pride. I don't know what other word to use. I'm very proud to be Mexican now. I don't think there's a better president out there. And some of the presidents out there are really, really shameful. But this man here, I don't know if he's going to run again. But if he does, he would be a great president because he's a man of principles, just as Evo Morales was. Evo Morales did so much for his people in Bolivia. And, you know, that was not beneficial to the people who had been benefiting from stealing its natural resources and who planned to steal all of its lithium. The world knows now about the lithium, you guys. So stop trying to steal it. We know we've got our eye on you. We know what you're trying to do. And we're not going to let it happen. Get your grubby little paws out of Bolivia. Have a great day. Bye. Bye.